Don Oscar, que pase Don Oscar por su sede Que pase la musa, la musa Azucena, Azucena la musa Vamos a seguir con la música, vamos con un ñenito Y también a los egresos y también las chikatanas Hasta donde no llegaban Pero tu amor, que se fue con rumbo al mar Ya no siendo en las aguas, ya no quiso regresar Pero tu amor, que se fue, ya no volvió con las aguas No busqué los manantiales en los ríos, en la laguna Y ni un ñañito de tu amor me controló No busqué los manantiales en los ríos, en la laguna No busqué los manantiales en los ríos, en la laguna Y en la laguna, no busqué los manantiales en los ríos, en la laguna No busqué los manantiales en los ríos, en la laguna Pero tu amor que se fue, ya lo volvió a las aguas Lo busqué en los manantiales, en los ríos y en la laguna Y ni un añito de tu amor me consoló Y ni un añito de tu amor Y ni un añito de tu amor Pero tu amor que se fue con rumbo al mar Ya lo volvió a las aguas, ya no quiso regresar Pero tu amor que se fue, ya lo volvió a las aguas Lo busqué en los manantiales, en los ríos y en la laguna Y ni un añito de tu amor me consoló Como todo lo que empieza, tiene que terminar Es una tradición que los claviques cerraron un cumbión